Mi nombre es Patricia Israelewicz, soy la mamá de Maximiliano Ayrton Salgado, quien falleció en el 2010 en el derrumbe del gimnasio Orion, el 9 de agosto. Perdí al ser más preciado que puede tener una madre y un padre. No tiene perdón el desamparo que nos han dado esta gente que nosotros, que el pueblo vota, que pagamos impuestos y que pedimos simplemente que hagan bien su trabajo. Lo que recuerdo de ese 9 de agosto, llamó a uno de sus amigos, que fue el último que lo vio, me confirmó que Maxi estaba ahí y sí, lo estaban buscando. Yo llamé a su celular, su celular no respondía, entonces ahí realmente confirmé que Maximiliano estaba en el gimnasio. No podía creer lo que estaba viendo, parecía como si hubiese explotado una bomba. Mi hijo estaba en el segundo piso, donde estaban los equipos para hacer complementos. Había vibraciones. La causa de las vibraciones, estaban no construyendo, excavando, pegado al gimnasio. Durante ese día en la manzana, los edificios y las casas vibraban. De hecho los vecinos se estaban quejando por semejante vibración, o sea, estaban muy sorprendidos y asustados. Ya una semana anterior los vecinos se estaban quejando. La gente que estaba en las maquinarias, hicieron un abandono de lugar. Evidentemente si hicieron un abandono de lugar sabían que estaban haciendo mal las cosas. Yo esperaba que sacaran a mi hijo, con la esperanza que estuviera bien. Fue el último que encontraron. Tardar tres días. El hijo estuvo debajo de los escombros tres días. Según la autopsia, lo que recuerdo que leí politraumantismos internos y externos. No hubo asfixia. El gimnasio siempre fue controlado. Lo que pasa es que el gimnasio tiene muchos años, un edificio muy antiguo, pero el gobierno qué hace, le echa la culpa que bueno, es un edificio antiguo. No. A ver, si es un edificio antiguo, más a mi favor, el ingeniero tendría que haber verificado si estaba todo en regla como para poder hacer la excavación como corresponde y que esto no hubiese sucedido. No puedo entender que hasta ahora, que ya va a ser un año y medio, que no haya nadie preso. Porque alguien tiene que estar preso para darle una lección a alguien. Creo que mi sufrimiento y la muerte de mi hijo y de la muerte de las demás personas tiene que ser valorada de alguna manera. Mi hijo estaba de vacaciones, simplemente fue hacer gimnasio. El gobierno después del derrumbe lo que hizo fue un movimiento, es típico eso, un movimiento de inspeccionar las cantidades de construcciones que estaban dentro de los barrios donde mayor construcción se está llevando. Veamos, para que se calmen las aguas, hacemos, uh, sale en el noticiero, uh, suspendieron, no sé, 30 obras en construcción porque estaban mal habilitadas. Es todo mentira, es todo mentira. Porque si realmente no estuvieran habilitadas, no tendrían que seguir con la construcción. Voy a ser clara sobre el gobierno de Macri, evidentemente hay mucho poder. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires en ningún momento me asistió, en ningún momento, hablo por mí, por las tres familias, ni siquiera en la parte humana. Si él, en vez de ponerse el casquito el primer día, mirar así y hacer figura, porque estaban los canales y después se fue, viéndose de no sé qué cosa que le estaban diciendo por teléfono, si hubiese acercado a las tres familias, es decir, bueno, disculpen, cometimos un error, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, estás bien, necesitas algo, absolutamente nada. O sea, mi vida cambió por completo, por completo. Eso no tiene precio. Y ahora, ¿quién devuelve mi vida? ¿Cómo hago para criar a mi otra hija? Soy otra persona.